instagram no nos quiere dejar en paz qué dolor hasta cuando hasta cuando instagram instagram no nos quiere dejar en paz no quiere que hagamos directos de larga duración qué desastre pero bueno aquí seguimos vamos a hacer nuestra última ronda de tertulia antes de que nos vayamos estarán no nos quiere dar que hagamos directo de muchas horas está aquí para jodernos la existencia nos acaba de bloquear el directo una y otra vez pero bueno aquí estamos vamos a ver hasta cuándo yo no van a poder configurar la cuenta porque sólo podemos estar haciendo el directo decir de 60 de digamos una hora directo de una hora no sé hasta cuándo nos van a poder dar este permiso si ya llevamos bastante tiempo aquí pero bueno ya veremos dónde están feliciano qué tal estás bueno a lo que íbamos esta gente no quieren avanzar con el tema que realmente nos concierne siguen en el mismo sitio no quieren avanzar yo tenía un punto que tratar ellos no quieren proseguir están estancados en el mismo sitio jose está diciendo que la fegifud debe ser un poco más comprensivo cosa que realmente no no hacer permisivos ni comprensivos porque realmente les da igual les da igual realmente porque si quisieran si quisieran mejorar el fútbol guineano ya lo habrían hecho no no van a mejorar nada ni siquiera están para la labor de mejorar el fútbol guineano ahí estamos tirando la verdad y da mucha pena da mucha pena esta situación que estamos atravesando incluso jose ha ido a comer no me voy a hacer un bocadillo para recargar energía y que se hace como que pero jose june mi carana jose ha ido a comer no ha ido a hacer un bocadillo que se hace con el bocadillo que tengo la cocina aquí al lado vas a beber el bocadillo no lo vas a comer no bueno el vamos a vamos a avanzar un poco porque yo he puesto yo he puesto aquí el cronómetro para que la última ronda la terminemos con los dos temas que nos quedan la fegifud no convoca a las jugadoras internacionales a qué se debe será un breve y luego para terminar vamos a hablar de de gael joel no un chaval que lo está haciendo súper bien y al final no se sabe qué proyectos tiene camps por para él decirles que hay un chaval de zambia que la federación de zambia es uno de los mejores chavales que han salido porque zambia tiene un plan de futuro para los chavales de allá entonces uno de los de sus mejores chavales le han seleccionado y va a viajar a barcelona mañana para para hacer las pruebas allá entonces gael al menos de si no es uno de los mejores que tenemos en guinea a nivel de la juventud qué planes tiene su academia para él no es el punto es el punto no es el punto será será la primera parte que teníais y luego hablaremos de por qué la cifu no ha convocado a jugadoras internacionales la primera parte ya no sé qué decir ahí no diría no sé qué decir ahí en la federación lo de la federación que no apoya a la selección a ver en estos temas pues diréis fácilmente no mira en esos temas podréis decir fácilmente que soy sabiendo o sabio porque porque domino más o menos cómo funciona el tema eso podemos enfocar fácilmente en lo que acaba de decir miguel pero la realidad no va por allí que digamos porque la facebook no convoca a jugadoras internacionales no creo que esa sería la la pregunta idónea la pregunta idónea sería porque las jugadoras internacionales no aceptan ir con la selección actualmente también esa también ha sido una pregunta idónea porque ellas no lo han dicho no porque ellas no han negado irse no por eso digo es que lo estoy proponiendo no que esa era esa normalmente debería ser la pregunta pero bueno la pregunta normal es que al no verles en la lista es la que haríamos sabe cuál es la realidad que pasa la realidad que pasa acerca de la la pregunta que has hecho te la voy a responder simplemente con la entrevista de a young man con la entrevista de a young man a young man lo dice todo en la entrevista hacen las cosas a young man con diario y con diario macha entonces qué es lo que pasa la fegifu actualmente hacen sus cosas de la manera que quieren y casi o tal vez sin entender sin entenderlas o que realmente no sé cómo no sé qué decir acerca de esa gente o la incompetencia o porque todo le resulta imprevisto y lo que le resulta en ese mismo momento es lo que quieren hacer sin pensarlo dos veces como lo dijo a young man ella le dijo que no está preparada no es el momento adecuado para que ella pueda volver a apoyar a la selección pero qué es lo que hicieron la convocaron mientras ella dijo claro la pusieron en la lista entonces para qué porque a young man pidió a la federación que por todo lo que haya dado al país y tal en su día pudiesen organizar un partido de despedida en su honor eso es lo que realmente dijo a young man pero ellos hacen las cosas de la manera que piensan entiendes por qué quieren ilusionar cuando en realidad no trabajan absolutamente nada ¿por qué? porque ya sabemos que trabajan por ilusión querer ilusionar al pueblo la gestión sea buena o mala ¿por qué? llamar la atención que si no cuando la gente como ya lo visteis es lo que en eso trabajan intentar resaltar a la afición y tal el nombre de young man ha vuelto a aparecer en la selección no es lo que más llamó a la gente eso no sería ilusión sería intentar quedarse bien no quieren ilusionar a la gente quieren tener buena imagen ellos mismos quieren tener buena imagen diciendo bueno hemos convocado a young man si a young man no ha venido ella es la que no quiere jugar con la selección o sea quieren quedarse como los buenos ese también es un punto importante si quieren quedarse como los buenos pero es todo eso parte de improvisación todo eso parte de improvisación no planifican absolutamente nada ahí está Marcos ahí en donde quiero llegar yo porque he hablado con alguien y me ha dicho que el tema porque yo cuando yo hablé con esa persona le enseñé el tema de la sanción y ella me dice esta persona me dice hola pedro hola pedro esta persona me dice que el tema realmente no va por ahí el tema va que si yo te la felicito tiene que convocar a un jugador lo tiene que hacer con un margen de tiempo este margen de tiempo permite que el equipo pueda buscar un hueco un espacio para una sitututa entonces si sobre la marcha me viene y que tengo que digamos el ejemplo de jarebo que viene desde de suiza de suiza y que le vengan a decir ahora que jarebo tienes un partido y ni siquiera haya le conste es porque primero la persona que envía las cartas no estaba atento la fe y food no había confirmado que vamos a contar con tal jugadores y luego quizás también esté ahí el tema de la economía que no estén dispuesto a pagar y luego también está ahí el tema de vender mentiras como ilusión y luego también está ahí el tema de vender a las jugadoras como no patrióticos los puntos pero bueno podéis seguir no a ver antes que llevamos y yo creo que desde el juego discutiendo por qué las jugadoras internacionales internacionales marcos ha dicho una cosa antes que los jugadores los jugadores por ejemplo en yo voy a concretar en el caso de jadebo jadebo qué necesidad tiene de ir a jugar a la selección de guinea ecuatorial si la primera vez que fue la segunda vez que fue no se le han cumplido las condiciones que se le pusieron exactamente como por por qué iba a ir ella dejar su club que le paga mensualmente su salario para ir a jugar con una selección que no cumple con su palabra que no está organizada que como vosotros acabáis de decir aquí ahora todavía no se ha pagado un millón para donde van a alojarse las jugadoras no se ha pagado ahí está este es el gran problema tiene pues yo me voy a concretar el ejemplo de qué necesidad tiene de ir a esa a esa pachanga ninguna tú entonces a partir de ahí yo creo que los miembros de la selección es lo que dices tú han querido hacer trampa han querido hacer trampa de decir mira nosotros sacamos esta convocatoria como que las hemos llamado cuando en realidad con ellas no se hagan hola richard qué tal porque lo único que consiguen ahí es decir pues como dicen jesbo dice que no es guineana que no quiere jugar no no es que no quiera no es que no quiera cuando acudió cuando acudió antes bueno hay un hay un proceso lo que dice miguel tienes que mandar una notificación al donde juegan uno y a partir de ahí y es que el equipo es el que tiene que decir la jugadora mira nos ha llevado esa notificación de tu selección para ir ese día y si no es el trabajo este trabajo es lo que es el que hace la coordinadora general y quién es la coordinadora de la de la en la sección femenina dicen que es un hombre a partir de ahí todo eso todo eso está englobado en una misma cosa la falta dicen que es un hombre según la noticia es lo que me ha llegado dicen que es un hombre y según la persona que estuvimos me dijo literalmente que la persona se habrá quedado dormido o no ha sabido o no ha sabido gestionar de cómo empezar a mandar las cartas porque dicen que la persona vive en guinea el coordinador de la selección femenina vive en guinea no ha sabido controlar los tiempos y luego también está el tema de la cifu porque la cifu se le tiene que dar el visto bueno convócate al jugador y el seleccionador porque yo te digo que Jean Paul Pilar este tío si no le si no van a ayudar a Jean Paul Pilar sí que van a ayudar yo que si Jean Paul Pilar si Jean Paul Pilar escúchame pero Jean Paul Pilar tiene hasta tiene Karina E y Karina E tiene sí porque si Jean Paul Pilar ni confirmo ni desviento claro por ejemplo si Jean Paul Pilar trae la lista de todas las jugadoras que más o menos conocemos que juegan aquí en España y la guinera que está jugando en Estados Unidos esta la necesito para el partido de y hay un presupuesto de 10 mil euros para comprar las billetes cada uno irá mirando en las paredes no nadie quiere apostar por ellos pero luego cuando a ver pero miguel cuando mira las paredes es porque no hay ese dinero es porque hay dinero no les interesa no hay pero no hay pero yo no creo que esta generación tenga fondos a ver a ver mirar una cosa no sé si pudisteis seguir no sé si pudisteis seguir una entrevista que tuvimos vale una entrevista como tal así algo así tuvimos con un ex secretario general de la que explicó claramente cómo son esos procesos sabes que lo que pasa pasa lo siguiente incluso 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 también ya lo dijo emilio en su aquí en su día todos los gastos de la selección lo suministra el o sea todos los gastos de la selección lo paga el gobierno lo paga el gobierno entonces pero para que el gobierno desembolse ese dinero se ha de terminar de hacer toda la gestión de manera transparente y con tiempo porque la tesorería tampoco hará lo siguiente hoy le llega un presupuesto y mañana despachar el dinero sin ni siquiera estudiar todo todo el presupuesto y verlo con claridad y poder despachar el dinero entiendes porque la tesorería también requiere un permiso ellos también tendrán que gestionar el permiso ese para despachar el dinero entiendes todo eso es un proceso y entonces y si la fegifu y si la fegifu no empieza la gestión a tiempo cómo creéis que va a tener el dinero a tiempo para poder terminar de desorden el equipo se clasificó en octubre en octubre por incompadecencia de república democrática del congo ya se sabía que la próxima fecha sería en febrero qué tiempo más necesitan para organizarse se supone que la cap tiene un calendario la cap tiene un calendario donde sabes que cuando le llamarás incapacitados tal vez en la siguiente fase cuando le llamarás incapacitados ya lo van a tomar personal pero es la realidad que estamos viviendo porque si ese tiempo lo han tenido y en realidad no han podido mover ninguna sola ficha para que no llegue el desastre que estamos viviendo así ahora es porque son incapaces de hacerlo no es por otra cosa porque no quieren hacerlo más que incapaces es que no quieren hacerlo también puede ser el caso fíjate una cosa de Paul en una de las primeras entrevistas que tuvo Juan Michá tras haber clasificado dijo él literalmente en el plató de televisión guineá que nosotros si empezamos Miguel nos saludan desde Brasil para que sepas que nos siguen por todas partes del mundo gracias Juan Michá dice ahí Juan Michá dice ahí Juan Michá dice ahí nosotros si hacemos las cosas a tiempo nos saldrá bien y él da un ejemplo de Túnez el último partido con Túnez viene igual con nosotros en Guinea Túnez reservó el hotel Sofitel con dos meses de antelación dos meses de antelación él mismo lo dijo ahí que Túnez reservó el hotel Sofitel con dos meses de antelación esto a qué obliga obliga que cuando Túnez venga a llegar ya no hace falta que vayan buscando habitación entran directamente y él qué pedía él pedía que hagan lo mismo que cuando él haga una lista que esta lista vaya lo más pronto posible para que no tengamos esos problemas y esos mismos problemas son los que seguimos arrastrando son los que seguimos arrastrando para que luego vayan a quejarse en Camerún que ya nos han entregado un hotel que no estén con que no estén claro porque donde las cosas van bien una inspección ya debió haber viajado a Camerún para ver dónde va a sentar la selección un periodista me dijo claramente que eh hacía meses que esa misma selección de Argelia que se descalificó en los grupos ellos llevaron todo todo llevaron meses organizando todo donde iban a alojar los jugadores incluso cocineros particulares es que es que donde hay organización las cosas se hacen bien y con un margen que te pueda permitir la selección un saludo a ver nosotros hemos estado aquí hemos estado aquí hablando que si Jean Paul Pilar mira yo creo que la lista que sale la lista que sale por las redes sociales que circula es la que hace Jean Paul Pilar pero que no se llega a tiempo de convocar a las jugadoras internacionales porque el coordinador se quedaría dormido no Jean Paul Pilar o sea te corrigo Jean Paul Pilar no hace lista a Jean Paul Pilar le llevan la lista para que la firme a Jean Paul Pilar como como es que el entrenador no fue la lista de convocatoria ah ah pero mira a ver Marco no no tiene información es que por lo mucho que la gente se moja dice realidades por mucho que la gente se moja y dice realidades de Paul parece que realmente no no se os queda claro el de Paul no 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 es que es que no entiendo como puede ser eso no sé cómo vas a volver a preguntar que mira no sé cómo vas a volver a preguntar que cómo es posible que un seleccionador no es el que hace la lista cuando yo te digo que no es algo que realmente se empieza no 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 Marcos espera cálmate tú no me impones ideas por lo tanto si no me muestras hechos o pruebas de lo que dices permítame que yo dude de lo que dices no mira Marcos te voy a mira hay una prueba escrita espera Marcos cuando Marcos cuando Marcos te habla de lo que él te está contando directamente es porque él mismo ha vivido de ello donde le descalificaron siendo que el seleccionador ya había calificado a otros para un partido y a Marcos ya su nombre no aparece en la lista entonces llega un momento en el que gente como Juan Michal al menos ellos que pueden elegir a unos 10 o unos 15 o unos 20 de los 24 que puede llevar a un partido el resto le va a venir Wachinha Femenboi pero a ver Miguel antes de ir para allá mira antes de ir para allá eh antes de ir para allá eh de Paul cuando un seleccionador cuando un seleccionador elabora una lista elabora la lista de jugadores que realmente ya les ha visto como juegan cual es su rendimiento si o o elabora la lista el secretario técnico que hace seguimiento a los jugadores a ver el secretario técnico que como el seleccionador para elaborar la lista tú elaboras la lista seleccionando a los jugadores que para ti te parecen mejor y que deben estar allí y tú y a ver dime tú cuando aparece en la lista una jugadora o un jugador que ni siquiera el seleccionador ni el secretario técnico conoce su nombre ni siquiera le he visto un video jugando dime tú cómo cómo ha podido ponerle el nombre en esa lista pero cómo sabemos cómo cómo sabemos que en una convocatoria aparece una jugadora que el secretario técnico y el jugador conoce el nombre yo he estado en un grupo mira estoy en un grupo de whatsapp hablo del fútbol femenino no voy a tocar el tema que yo ya he vivido cuando te lo digo no es una prueba escrita es algo que yo mismo en propia persona yo lo he vivido yo lo he vivido entonces quiero que me digas qué jugadoras no estaban en la lista y están ahora mismo con la selección me estás pidiendo información confidencial no no debe ser confidencial bueno estás haciendo vamos os lo digo os lo digo os lo digo e intentaré dar una explicación no estoy defendiendo a nadie simplemente estoy intentando decir las cosas como debería no pero tú no estás defendiendo a nadie lo que realmente queremos hacer es que dejen trabajar a esta gente porque no están están siendo regulados sí qué es lo que pasa en la convocatoria había 24 jugadoras entre ellas tres no se han ido porque se han hecho mal las cosas y hoy en el entrenamiento se ve que Anaís que su nombre no aparece en la lista de convocadas sí que está en el entrenamiento no te corto sigues cómo hacer mal las cosas cómo las cosas salieron mal muy mal en el sentido no se hizo una convocatoria no se hizo una convocatoria poner a alguien el nombre en la lista no es hacer una convocatoria no es convocarle qué es es poner una lista una lista es una lista una convocatoria hay dos cosas preselección y ya la selección y la lista que vemos es convocatoria de la selección femenina y no pre convocatoria sí pero sí pero hay mucha diferencia entre lo que se pone y lo que es Marcos el nombre de Ayohman está en la lista si alguien ha hablado con Ayohman por eso con la lista cuando tú la ves sin que tú sabes escucha Ayohman no está convocada no es una convocatoria mira y es mira una convocatoria no es una lista que se publica si no se ha gestionado Ayohman sí está convocada la otra cosa es que Ayohman no vaya no 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 Miguel que tu nombre aparezca en una lista eso es convocatoria ya estás dando las mismísimas respuestas que dan la gente de la Pequiput no 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 vamos a ver vamos a ver Marcos 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 déjeme explicar eso déjame explicarme déjame explicar eso déjame explicar eso déjame explicar eso por favor si Miguel viene aquí y dice esa es la lista de los comentaristas del programa del domingo mi nombre aparece en la lista pero Miguel no gestiona que yo esté en la lista porque ni siquiera lo habla conmigo y si tengo un agente no habla con un agente mío para que yo esté en ese programa tú crees que yo estoy convocado para estar en el programa de esta noche no pero mi nombre sí que aparece como uno de los comentaristas que tienen que estar en ese programa a eso me refiero que el nombre de una jugadora aparezca en la lista no significa que esté convocada porque no se ha pasado por los caminos que se tiene que pasar no es así no es así déjame déjame intervenir de Paul te voy a decir en otras palabras te lo voy a decir mira en otras palabras te lo voy a decir la convocatoria la convocatoria podemos llamarlo cita es citarte vale otra cosa es ya no participar en la cita no 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 mira José perdón 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 pero yo creo que a ver una convocatoria una convocatoria es hacerle saber a la persona a la persona a la persona que tú convocas y que está convocado que cuentas con esa persona perdón cuando la persona a la que tú convocas no tiene ni idea de que está convocado esa convocatoria simplemente yo que sé es lo que dice de Paul una cosa es hacer una lista de jugadoras que tú quieres que vengan a la a la selección pero para que esas jugadoras vengan tú tienes que ponerte en contacto con ellas decirle oye no como que no mira en condiciones normales cuando se hacen las cosas existe una lista borradora por decirlo así esta lista se puede elaborar ¿entiendes? se puede elaborar y eso es una lista interna no hay derecho del porqué publicarla de manera oficial ¿entiendes? una vez que ya han terminado de trabajar la lista muchas selecciones publican primera lista de 30 jugadores eso es preselección eso es preselección eso es preselección en la que yo por decírtelo así he participado incluso eso es preselección yo lo dicen claramente y la lista sale incluso aunque una lista de preselección de 40 jugadores pueden ser o 50 déjame terminar José lo que queréis decir eso que queréis vender en ninguna parte en ninguna parte se lo puede aprobar mira se hace una lista borradora cuando se hace una lista borradora es de la lista de la gente que realmente quieren convocar y antes de hacer una lista oficial cuando se hace bien las cosas se pone en contacto con los que se ha convocado preguntándoles cuáles son las condiciones para que puedan acudir si en realidad pueden acudir ¿entiendes? entonces cuando ya habéis llegado a la conclusión de que esta persona se le ha propuesto la convocatoria no puede acudir ASPA X esta persona no puede acudir ASPA X cuando ya viene a salir una lista cuando ya viene a salir una lista cuando ya viene a salir una lista oficial en la que se muestra en la televisión en las redes sociales en todo en todas las demás vías de comunicación o televisiva o lo que sea es porque ya es la lista oficial bien sellada porque debería ser ya a ver escucha debía ser ya se consiste a ver cuando mira ya es la oficial entonces al ser ya la lista es que es la oficial porque ya la firma abajo pero ya posteriormente ya posteriormente ya posteriormente ya posteriormente pueden haber Marcos deja deja a José mira porque José me deje aterrizar y que siga ya posteriormente ya posteriormente ya posteriormente pueden haber es que Marcos Marcos pueden haber casos excepcionales cálmate 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 es que no puedo comprar eso que decís ya puede haber casos excepcionales yo no digo que compres yo te quiero hacer una pregunta yo te quiero hacer una pregunta primero ¿cuántos jugadores internacionales había en la lista que se ha sacado esta semana? tres bien Marcos ¿tú estás seguro de que la federación se ha puesto en contacto con esas jugadoras? ese ya no es asunto mío entonces ¿cómo que no es asunto mío? es lo que estamos tratando no sé hay hay un señor hay un señor aquí que sabe muy bien del fútbol ha sido gerente de un equipo Alex el error el error viene a partir de la federación cuando la federación ya viene por llamarlo según explicáis vosotros yo lo nominaría una lista borradora a ver que no se dice Alex que es lo que no tiene lógica no nos estamos entendiendo Marcos deja los comentarios Marcos no no hay mucha gente que sabe de fútbol aquí conectada con nosotros que nos puede aclarar de hecho Alex lo entiende muy bien porque él ha sido no sé un miembro de un equipo en Guinea mira Miguel si quieres vale me voy dice que él se quiere meter yo me voy como también ya me quiero vale 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 Miguel no te olvides para convocar déjame al menos déjenme despedirme no chicos no no hombre hombre no es que hay que dormir mañana tengo clase y tengo programa vale vale mañana tiene programa seguidores seguidores del laboratorio de Pau el programa del martes lo vamos a adelantar para mañana todos los toda la gente que quiera saber la actualidad sobre los jugadores ecuatorianos quién ha jugado cuántos minutos está jugado quién no ha sido convocado por qué no ha sido convocado quién está lesionado quién ha marcado un gol aquí mañana a las nueve y media hablaremos de ello publicidad publicidad ya está José esto es lo que te falta no yo no no a ver es lo que digo Marcos no nos estamos entendiendo yo sé yo entiendo lo que tú dices yo cuando una jugadora aparece en una convocatoria es una convocatoria pero para que sea una convocatoria oficial tienen que haberse puesto previamente con esa jugadora no solamente poner en la lista no vale no pero buenas noches escuchamos buenas noches Alex si yo quería remarcar lo que estaba diciendo lo que estaba apoyando el como se llama el compañero ese que decía que sobre la lista no es no tiene nada que ver si la si la jugadora no ha aceptado o no se considera una lista oficial cuando ya se ha publicado en redes sociales o en días ¿cómo se llama? de las páginas de una o en las páginas ahí se considera una convocatoria oficial oficial el hecho que la jugadora no ha aceptado no tiene nada que ver que sea una convocatoria oficial o no una convocatoria yo no he dicho que no haya aceptado yo no he dicho que no haya aceptado he dicho que se ha puesto en contacto la federación con ella no es lo que mira José no sé por qué yo le entiendo perfectamente él dice lo mismo que digo cuando una lista ya se ha publicado de manera oficial en cadenas televisivas en las redes oficiales y tal esa ya no es borradora esa ya es la convocatoria oficial que se ha efectuado entonces pueden haber casos excepcionales que pueden impedir a una jugadora o un jugador ya no participar puede ser como la lesión puede ser como la mala lesión de la misma puede ser por otra causa pero realmente ya ha sido convocada a que sí vale de hecho te voy a dar un hincapié de eso cuando Juanmich hace la lista de los 28 o 25 que se fueron a Camerún estuvo ahí dentro ¿cómo se llama? Aitra Aitra sí que se lesiona a un día de viajar a Guinea es una lista oficial o no sí es oficial pero vale cuando tú pones el nombre de una jugadora en la lista oficial ¿tú sabes si está disponible o no? y ¿cuál es nuestro problema? o el problema es de la mala gestión de la Facebook ah pues ahí voy tú no puedes meter a una pero la mala gestión mira la mala gestión la mala gestión de la Facebook no exhibe a que la lista que hayan publicado en las redes sociales sea la oficial eso no 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 es oficial es oficial desde luego entonces a lo que yo voy Marcos a lo que yo voy es que tú no puedes meter en una lista a una persona si tú no sabes si está disponible eso pero eso no tiene nada eso no tiene nada que ver con que la misa sea oficial o no es lo que está diciendo Ricardo es lo que está diciendo Ricardo también que cuando ya es oficial es porque ya se habrá puesto en contacto con todos los jugadores y eso pero ahora la cosa en el caso de que la Facebook no se ha puesto en contacto con Ayoman, con Hannibal o con Dorine no implica que la lista no sea oficial la culpa es de la Facebook claro pero a ver pero la lista es oficial José parece que no has entendido lo que decía de Paul ¿sabe lo que decía de Paul? de Paul decía una jugadora estar en una lista no significa que la han convocado eso lo entiendes eso no tiene sentido al ver una jugadora ella esté en una lista oficial publicada en las efectivamente es porque ella está pero no debes poner a una jugadora en una lista oficial eso 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 es por lógica y es el desorden de la Peggy Food eso yo eso pero eso no deja que eso no deja de ser que la lista que se ha publicado sea oficial si la Peggy Food en la lista un hombre que se ha contactado así es mira si la Peggy Food saca si la Peggy Food saca una lista el seleccionador lo firma se sella se manda en las redes sociales es la lista que vamos a considerar como los seleccionados efectivamente otro caso sería que no hayan contactado con Belima o que nos estén mintiendo pero consideramos lista oficial la que han lanzado en las redes sociales no sé si nos entendemos y es la que entregan a los semisalos de la CAF yo si que te entiendo yo si te entiendo perfectamente yo si te entiendo perfectamente pero lo que yo no entiendo es que los de la federación sean tan descarados como para meter a una persona en una lista sin previamente haberse puesto en contacto con esa persona en el momento en que tú haces esto malas cuestiones malas cuestiones en el momento en que tú haces esto le estás quitando legitimidad a esa lista claro malas cuestiones porque aparecerán ahí aparecerán ahí personas que no saben si están bien están mal si están lesionadas o no están lesionadas le estás quitando legitimidad a la lista nada nada pero bueno ya tenemos aquí 34 minutos de directo yo he puesto aquí la pantea para que no nos puedan acotar de directo de mucho 34 minutos nuestro último tema yo creo que hablemos de no bueno personalmente porque yo al menos yo quiero que empecemos a apostar por los jóvenes de línia ecuatorial el trabajo que realmente debería hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol es promover el producto nacional hacia el exterior no veo que lo estén haciendo entonces no sé me gustaría más o menos que hablemos de de jugador de Gael que es uno de los jóvenes promesas que tenemos en el país que 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 como le veis que planes tiene la FIFUR con él porque realmente hasta el día ya tiene ya tiene 18 años ya al menos es uno de nuestros jóvenes joyas que tenemos para para la joven delantera muestra pero y hasta ahora no se está viendo nada para él eso no es trabajo de la FIFUR eh la FIFUR justamente la FIFUR eso ya es trabajo eh en primer lugar Miguel yo te voy a perdón yo te voy a a decir una cosa es algo que en primer lugar me duele mucho en Guinea y y no me agrada para nada los los o sea hay cierta gente en Guinea integrados en el fútbol guineano en el que sus proyectos con sus equipos van ligados con la selección y es una de las razones por las que crean disturbios en la federación ¿entiendes? por ejemplo por ejemplo eh un equipo como Cano Sport Cano Sport no tiene que ser un proyecto particular para la selección nacional ¿entiendes? lo que tiene que ser un proyecto para la selección nacional es la liga en general ¿entiendes? la liga en general porque porque en esa liga puede salir cualquier talento y en cualquier equipo exacto por eso si si me habéis escuchado bien he dicho promover a los jugadores nacionales he mencionado en el caso de Gael Joel porque la liga ante todo promueve a los jugadores nacionales y la feifut porque la federación también vende la federación no mira Miguel digamos que en Guinea en Guinea no es como España España tiene la liga y la federación pero la federación es la liga en Guinea es la que lleva la liga y la federación entonces es una sola cosa no podemos dividirla aquí como en España que Rubiales es el que lleva el tema de la selección y en Guinea y la liga y la liga tebas no no me imagino que Cano Sport tendrá sus propios agentes que son los que tienen que vender los talentos que tiene Cano Sport la federación no tiene que vender el talento que tiene Cano Sport lo bueno es que en cualquier caso en cualquier caso si a la federación un equipo de yo que sé le pidiera información podría remitir a Cano Sport podría hacer la intermediaria pero no puede la federación promover si hay un talento ese talento tiene que tener un agente y su agente es el que tiene que venderle fuerza o a una mala es que de hecho de hecho si nos damos si nos damos cuenta si nos damos cuenta todos esperan de la federación no que si la Fegifu tiene que ayudar la Fegifu tiene que hacer la Fegifu tiene que ayudar la Fegifu no tiene una obligación de hacer crecer un talento nacional la Fegifu tiene que velar por la liga la liga que desde ahí podamos tener la liga la única manera a ver Miguel Miguel la manera de hacer de hacer ver el talento futbolístico de los guineanos es promover que una liga se juegue promover que la liga se pueda ver por el mundo se pueda ver porque a partir de ahí es donde los observadores los cazatalentos verán a los jugadores en el momento en que la liga es un cachondeo que nadie sabe cuándo se juega cómo se juega o dónde se juega es imposible no mira os voy a decir algo acerca de lo que estáis debatiendo eso parte a que la junta actual de la Fegifu no tiene las ideas claras en un principio hubo una asamblea en bata una asamblea en bata en la que tenían que votar si se establece una presidencia que esté al margen de la Fegifu presidencia de la liga que debe haber un presidente de la liga como lo es Tebas aquí sí en la asamblea todos votaron que lo aprobaban y en esa misma asamblea se votó a a Teba a Teba de Vegetarianos si os suena el presidente de Vegetarianos sí a Teba sí que le votaron para ser el presidente de la liga esta misma liga que acaba de iniciar es lo que votaron en la asamblea de bata después de la votación esa la pregunta es dónde está esa presidencia ahora que funciona es que ese es el caso le surge algo de la nada meten ruido con ello eh dan visibilidad como si tuviese interés y posteriormente no lo ejecutan posteriormente no lo ejecutan por decirlo eso también puede ser acumulación de trabajo y que no sepan realmente cómo gestionarlo pero si a Teba si a Teba no puede gestionar un equipo si a Teba no puede gestionar un equipo una liga así que va a poder gestionar de buscar inversores de buscar eh 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 patrocinadores o de buscar o de buscar simplemente o de buscar simplemente que haya una estabilidad o un seguridad en los estadios para los partidos la FEDICU o por decirlo así la federación de cualquier país tiene varios departamentos y tiene muchísimo trabajo creo que pudimos ver la junta anterior la de la de Siro la de Gustavo ese que encontró que Guinea estaba repleto de sanciones que se iban a sancionar a la selección femenina no participar en la Copa de África iban a sancionar a la selección o sea hay un montón de temas burocráticos como esos entiendes y vuelven a tener también otros temas súper importantes como para como por ejemplo lograr que la FIFA subvencione el fútbol del país eso la FIFA no lo hace de la de la nada eh la FIFA no lo hace de la nada tenéis que establecer un proyecto trabajarlo de manera transparente hacerlo todo lo posible para transmitir confianza ante la FIFA y que la FIFA pueda solventar eh los gastos de la liga entiendes la junta esa hacía ese trabajo y lograron que la FIFA desembolse esos 300 millones para para subvencionar eh a la liga de Guinea eso es mucho trabajo lo veamos así como si como si nada eso es mucho trabajo que si ya os han interpuesto una denuncia y tal selección con la que jugasteis por algunas incidencias pues tenéis que más o menos trabajar para resolverlo ¿dónde está? quiero reconocer que este señor era muy bueno porque me acuerdo cuando Libia dijo que Guinea hizo unas alineaciones indebidas al menos él sí que se ofrecía ante los medios y decía tranquilos que no van a no van a multar a Guinea eso lo vamos a tratar se va a resolver y tal efectivamente no van a descalificar a Guinea y así fue efectivamente entonces a mí la idea esa me pareció excelente si sacan el trabajo si sacan si sacan el trabajo de organización de la liga por encima y establecen un departamento particularmente para eso creo que haciéndolo ellos se desenfocarían solamente en hacerlo y que su trabajo salga bien pero las cuestiones lo proponen votan aprueban la idea y no la ejecutan porque a día de hoy no sé ni siquiera cuál es la función que Ateba tiene hoy mismo ahí está ahí está no sé ni siquiera cuál es la función que tiene cuando se desplome en el estadio no hay nadie no hay primeros auxilios hubo murmullos en el que no que si Juan Meñez sí que ya viene a ser vicepresidente y presidente de la liga o presidente yo no sé qué tal eso hubo esos disturbios ahí y tal al final nada a día de hoy cuál es la liga que se está jugando la liga en el que los árbitros dicen a una persona que ha metido hat-trick que no le puede entregar el balón esa es la liga la liga la liga en la que se suspende tres jornadas de maneras consecutivas ¿por qué? porque el equipo que tiene que jugar el partido no no o sea no lo ha organizado o está o está teniendo problemas internos y su miembro está en la fegifut obvio que se suspende el partido ¿por qué? ¿por qué? para no perder los puntos y la liga que se suspende en partidos porque tiene dos jugadores en la selección en Camerún en la selección en Camerún solo dos bueno eso ¿por qué? porque Juan Meñez es 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 miembro de la junta en la fegifut y su equipo tiene que ser respaldado ¿entiendes? una liga en el que eh se dice liga de la segunda división Cano Sport tiene que jugar un partido contra Deportivo de Beneser los jóvenes de Deportivo de Beneser van a clase como los de Cano también no se puede iniciar un partido porque los chicos de Cano siguen en clase y los de Beneser no o sea hay algunos que tienen que perder sus cosas importantes porque aman al fútbol y a los otros que tienen que cambiar la hora o sea a partir de ahí todo ese desorden por donde parte parte desde que los miembros de la fegifut son los mismísimos que tienen también los equipos ¿entiendes? y los mismísimos equipos pues entonces a ver pero bueno Marcos ibas terminando porque nos quedan solamente 15 minutos para que no yo voy a ir y si todavía si todavía hay el tema de los exseleccionadores también pues para mí ya hay que ir a descansar ese es el desorden ese es el desorden que hay sinceramente eso eso es una buena idea sobre lo de la presidencia de la liga porque hace tiempo hemos vivido un caso que se paralizó la liga ¿por qué? porque todo el miembro de la fegifut se había ido a rata se había ido a rata no no se había ido a Camerún perdón y qué pasa en lugares si fuese que había una presidencia particular de la liga pues la liga no sería paralizada el presidente de la liga también hubiera ido a Camerún no 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 si también podría haber ido quién sabe porque están ahí para satisfacerse las necesidades vivir e impresionar a sus mujeres a sus chicas y tal que yo también he ido a ellas las dietas o sea si se van a por ejemplo mira yo he hablado con algunos que cuyos nombres no voy a decir aquí ni les voy a decir voy a delatar unos jugadores de Cano acerca de ustedes sí que estabais hablando sobre la gestión de Gael qué es lo que me dicen me dicen que como el presidente de la federación actualmente macho es el mismo dirigente también de Cano como sabemos y sabe qué es lo que pasa lo que le dice a los chavales ahora es que no les puede no no les puede colocar en equipos en Europa lo que espera es que se celebre la chan la copa de áfrica esa de jugadores locales ahí ahí quiere meter a todos los jugadores de Cano que quiere que quiere que se coloquen en equipos grandes para que les vean en esa competición internacional o sea que sirva como un puente a partir de ahí que lo que estamos viendo lo que estamos viendo es que él está en la fegifur para saldar su proyecto de Cano para saldar para saldar su proyecto de Cano y eso no es gestionar el fútbol de una nación eso es simplemente gestionar tu proyecto particular y cuando hay casos iguales no vamos a ver el cambio ese que estamos esperando porque no moverá absolutamente ninguna ficha para el fútbol entonces los otros jugadores que juegan en equipos como Atletico Semu Adum Arrasin de mi comisión Adum Arrasin de mi comisión y demás sí que no tienen que tener la oportunidad de ir a la selección porque no tienen quienes los colocan ahí claro quienes los colocan ahí y son cosas que tienen que terminar y una de las notificaciones y una de las notificaciones que me llegó acerca de toda esa guerra que ves también en que ves en la FGF que hicieron que motivaron que se sacase al presidente saliente es porque él dio derecho a todos los los dirigentes de los equipos por igual por igual en el que por ejemplo si si ha habido alguna incidencia un partido entre entre Cano y Atletico y el presidente de Ateneo por decirlo así o el de no sé dónde se queja prepara un recurso se envía en la FGF se determina y se le da la razón si es que la tiene pero yo tengo quiero hacer una pregunta los estatutos de la FGF avalan que un miembro de un equipo puede formar también parte de la junta ejecutiva de la FGF porque si es así los estatutos de la FGF se respetan solamente para respaldar a una a un caso cuando está a favor de uno y se aplican cuando se y se aplican cuando se quiere tomar medidas a una persona que no tiene voz en esa FGF entiendes así funcionan esos estatutos allí en la actualidad entiendes por ejemplo hubo un caso en un equipo no se o Santa Isabel Santa Isabel contra no se o Suni de la Yema o tal los árbitros llegaron con retraso el equipo de Santa Isabel estaba ya en el campo y tal incluso se desanimaron porque no tenía una notificación si iba a haber partido o no entonces ellos después de pasar dos horas esperando y no les notificaban nada tuvieron ya que salir para regresar a Malabo saliendo de Luba creo y en medio camino ya se cruzaban con el equipo con el que tenían que jugar que es lo que hicieron ellos tuvieron que dar media vuelta y al llegar encontraron que el equipo estaba casi cambiado desde el autobús este es un señor que tiene una agencia de representantes de futbolistas bueno Marcos nos quedan nueve minutos si tienes que qué es lo que pasa para terminar la dirección de competiciones sabes a qué equipo o pusieron la sanción de 500.000 no a Santa Isabel o sea un equipo que ya estuvo esperando dos horas al otro equipo tiene que esperar más pero bueno señores gracias por estar aquí con nosotros porque ese tema de los ex seleccionadores también es un tema muy candente que se que se tiene que rápidamente Marcos eso ya lo sabíamos porque se venía hablando hace hace no sé hace un año hubo una denuncia ¿verdad? y por qué hasta por qué hasta ahora no se ha pagado no la pregunta viene a ser el presidente actual mantuvo una reunión con los ex seleccionadores en la embajada vendiendo al pueblo de que habían llegado a un acuerdo y la pregunta es por qué ahora pero por qué nos mienten por qué nos mienten para que si todo va a salir a la luz por qué nos mienten mira en el relato en el relato del periódico dicen hay una parte que dicen mentira escriben ahí mentira porque ese chico relata muy bien que cuando vieron ellos dijeron que iban a pagar de una manera que nadie entiende o sea digamos a plazos pero como vieron que la selección ya había salido de la fase de clasificación del mundial dijeron vale a la mierda nos da igual ya no pagamos nada a ver una pregunta es la gestión te voy a dar un hincapié de las gestiones del presidente de la fegifura actual solo tenemos 8 minutos yo te debo 7 millones de francos como yo te voy a prometer que te voy a pagar esos 7 millones de francos en un año cuando no tengo seguridad de que voy a conseguir ese dinero en tal sitio ahí está la cosa llegar a un acuerdo no es lo que es lo que de verdad la federación de guineo cuando ya no tiene 7 millones de francos no no es un ejemplo los 7 millones es un ejemplo ah pues estoy dando un ejemplo les tienen que pagar 1 millón la deuda de más 2 millones de euros que dices que dices de 7 millones es un ejemplo ya ya porque los seleccionadores decían que podemos negociar entre nosotros sin que vaya más ellos no quisieron que hicieron como que se iban ellos también eran unos comprados claro ellos querían dinero y dejar el tema en paz porque ellos dicen que no queríamos llegar al tema más allá ellos querían dinero, quieren su dinero ellos en ese caso ellos no tenían que entrar en el juego que les metieron ¿cómo tú vas a venir a vender en las redes sociales? ¿por qué? porque al parecer ellos tenían planes de manchar la imagen del expresidente de la federación ¿por qué? ¿por qué tú vas a venir a decir en plenas redes que no, hemos llegado a un acuerdo satisfactorio con don Venancio Tomás algo que no hemos podido conseguir con el expresidente de la federación don Gustavo porque no quería gestionar con nosotros porque el otro es lo que les vendió obviamente seguramente llegarían a un acuerdo en esa reunión y le creyeron a él y le creyeron y cuando sales en una reunión tú crees en la palabra de tu interlocutor otra cosa es que después no cumpla es que el tiempo ya el tiempo ya queda poco pero José te voy a decir una cosa cuando tú tienes cuando tú haces alguna gestión o alguna negociación normalmente eso se llama negociación en cuanto a las deudas hay negociaciones que te transmiten fiabilidad y las que te transmiten inseguridad si verbalmente yo te digo tras una deuda de tal cantidad te digo esto te lo voy a pagar en tal tiempo y tal yo te tengo que demostrar todo lo que tengo en manos para poder solventar esa deuda si no te transmito esa seguridad no tienes del porqué quedar feliz y decir que ya hay acuerdo y ya sabes que vas a... igual esa seguridad igual esa seguridad se la transmitía el hecho de que la reunión fuese en la sede de la embajada de Guinea Ecuatorial y quién sabe en la presencia del embajador de Guinea Ecuatorial no es que estaba igual ¿qué seguridad vas a transmitir? la deuda es de la selección la debe pasar el gobierno o la feyifú en la feyifú tampoco has hecho alguna gestión del gobierno para solventar la deuda ¿por qué seguridad tú vas a ir a transmitir a alguien si no has hecho esas dos gestiones en la feyifú no tienes dinero con el gobierno ese tema lo vamos a abordar lo vamos a abordar bien la próxima semana vale señores muchas gracias porque nos quedan dos minutos aquí estaré aquí Marcos muchas gracias hay talento en Guinea tío y talento y hay otro tema Miguel antes de ir para la próxima semana los jugadores de Guinea también necesitan una agencia de jugadores están proponiendo eso claro hay que abrir vamos a buscar una vamos a buscar una o proponerles una podemos ser intermediarios de una es un tema no no aquí en Europa dentro de Guinea también en Guinea en Guinea después lo hablamos quizás sea un punto para la próxima semana vale hablamos bien en privado para desarrollarlo vale bro vale bueno familia hemos llegado al final de este directo gracias por el apoyo que nos brindáis hay que ir a la página darnos likes recomendar a la gente esta página porque nosotros estamos aquí para ver por el interés de todos los jugadores hay que seguirnos dar like compartir las publicaciones y luego animar a la gente que vengan a esos directos porque son los que ayudan que la gente se vaya informando estamos aquí para dar visibilidad a los jugadores ecuatorinianos entonces también nos gustaría que la gente esté aquí interactuando con nosotros os he leído a todos y es un placer de verdad Grant Magel Clinton Flor toda esa gente que han estado aquí de verdad Román Dalín o sea todos los que habéis estado aquí de verdad se agradece por todo el apoyo que nos estáis dando pasa que estamos hablando de temas deportivos obviamente mucha gente no estará en comunión con nosotros pero no pasa nada lo más importante es la calidad como dijo alguien aquí y no la cantidad esperamos que todo vaya bien ya nos vemos para mañana cualquier noticia deportiva que tenga que salir dentro de nada pues lo publicamos no hay ningún problema sin nada más que decir gracias familia y que tengáis una buena noche hasta mañana esto ha sido Actualidad y Vida al Mundo gracias gracias